Viste ropa de primera y deja el hombribo afuera Entra bailando a la ronda, quitando sin parar Y va tomando, va tomando Coca-Cola Y bailando a toda hora, no me deja de mirar Con su cuerpo bien abajo me parece que está sola Siento que me está pidiendo que yo la salgue a bailar Y hoy bailando voy tomando su cintura Con su forma arrolladora y me hace suspirar Y se requiebre y menea y menea y menea Ay comadre, y se levanta, levanta, levanta Un fuego a mi compadre Y se requiebre y menea y menea y menea Ay comadre, y se levanta, levanta, levanta Un fuego a mi compadre Y voy de frente requebrando y bailando y ya no puedo parar Y esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar Y voy de frente requebrando y bailando y ya no puedo parar Ay esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar Dame un poquitito de todo tu amor, tu calorcito, el fruto de tu piel lo necesito Y mi serás, no verás, no escaparás Y sueño con tenerte Mirarte a los ojos convencerte De que seas mía y simplemente te quiero amar, besar y algo más Corazón, mi vida, ven a bailar Dame una oportunidad, que te quiero enamorar Eres nocesión, mi cielo, mi duda, mi tentación Ternura Mi sueño, mi perdición, locura Me veo en cada rincón Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artistas, a vivir de canciones Vender ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la barrio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Ochoa Ochoa Por, pobre tío Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me quiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal, parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día tengo que Por beber del veneno, me alevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma baby, te digo con disimulo Tengo la camisa negra, que tengo la camisa negra y debajo tengo el futuro Un pataje con la espalda, negra la minifonda, zapatos y el todo Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó De repente su mirada en mis ojos se grabó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bote como ha sido mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bote como ha sido mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde viva, ni dónde viva Ni me interesa Todas las palmas arriba y arriba Todas las palmas arriba y arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente A gozar Es una chica de cuerpo bonito Es una chica muy particular A ella le gusta la música disco Con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar Todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar Porque ella no baila así Agachadita, agachadita, agachadita Y a la iglesia agachadita Agachadita, agachadita Agachadita, agachadita Y a la iglesia agachadita Y a la iglesia agachadita Agachadita, ella le gusta cuando baila agachadita Que melea, melea la colita Y no para de bailar Agachadita, agachadita Agachadita, agachadita cuando baila agachadita Agachadita, agachadita, agachadita Apertadito, aperadito A mi me gusta bailar Apertadito, papá Toda la gente bailando Apertadito, mamá Apertadito, journée Toda la gente bailando Apertadito, papá Gracias por ver el video.